Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bárbaro. Yo, bueno, como habrán visto en el programa, mi nombre es Alejandro Lurianza, soy músico de formación originalmente, soy compositor, hoy en día me dedico más que nada a la composición electroacústica y su mental contemporánea, trabajando también en el cruce con artistas de artes visuales, programadores y demás. Lo que traje en relación a esta temática de artes electrónicas y educación es una breve reflexión acerca de muchos temas que ya estuvieron circulando en general por muchas de las ponencias y eso habla bien de dos cosas. Por un lado de la necesidad que había o que teníamos nosotros como artistas o como educadores de poder discutir estas temáticas entre nosotros mismos y ver qué está pasando en el ambiente y por otro lado también que haya tocado una ponencia como la de Iván Tercero justo antes de esta. Me sirve también de introducir un montón de cosas, así mismo como otras que se estuvieron charlando en el día de ayer. Antes de comenzar, agradecer al equipo de Seyante, a Ricardo por el espacio para hacer esta presentación y también a estas instituciones que están ahí. La Universidad Nacional de Lanús es en donde yo trabajo y donde estoy realizando una maestría en metodología. Esta reflexión que voy a compartirles hoy forma parte del trabajo de tesis de maestría y Fundación de Estellos, que es una fundación que fue creada hace unos 11 años ya por Elsa Justel, que es una compositora argentina del renombre tanto aquí como en Francia, que fue su otro lugar de residencia por muchos años, pero también reconocida a nivel internacional. Y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que ya en este proceso de tesis, de este proyecto de investigación, han colaborado con distintos apoyos que me han servido a mí para poder avanzar en este tema. Entonces, bueno, dentro de mi trabajo de tesis, la temática principal es qué sucede con la investigación-creación en el ámbito universitario en Latinoamérica. Y ya yo voy a hacer un breve recuento por algunas situaciones que me fueron llevando también a tener que explorar qué está pasando por fuera de las universidades. Y es así que hay una suerte de capítulo que está en gestación, que es precisamente lo que les vengo a traer, que se denomina Media Labs, investigación-creación entre la colaboración y transdisciplina. Como ven, ahí está lleno de palabras que fueron mencionadas por un montón de colegas entre los días de ayer y de hoy. Me gustaría comenzar con contarles un poquito cómo encaré yo el trabajo y cómo llego a tener que pensar en qué sucede por fuera de las universidades. Uno de los ejes de este proyecto de investigación es realizar entrevistas con referentes latinoamericanos de la investigación-creación, entre los cuales decidí tomar algunos que me parece que son relevantes las frases que han surgido o algunas conceptualizaciones que han surgido en las entrevistas donde, por ejemplo, Ricardo comenta que el artista que integra la universidad debe ser consciente de la responsabilidad, sino la obligación, de generar un conocimiento que se pueda compartir y multiplicar en la comunidad. Siempre pensando también en una temática que estuvo presente, sobre todo mucho el día de ayer, de qué pasa con los artistas en la universidad, cómo se encaran distintos tipos de proyectos. Bueno, muchas personas me han generosamente acercado a sus ideas. Por ejemplo, Daniel Cuaranta, que trabaja actualmente en Unirío, en Brasil, dice que un trabajo artístico tiene características distintas a las de un trabajo teórico, que no son comparables, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de crear formas de calificar creando sus propias reglas y leyes, es decir, crear un marco de referencia que permita abordar este tipo de producciones. Vamos más para arriba, y lo tenemos a Alejandro Cardona, que retoma el concepto de oficio, y esto lo voy a retomar también un poco más adelante en esta exposición, y dice que en la academia se piensa al oficio como una colección neutral de conocimientos, destrezas y técnicas que permiten crear. Yo creo que el oficio es una construcción individual o colectiva, pero para nada neutral. Es un proceso que se define solamente a partir del tránsito particular. Y esto tiene que ver con una de las grandes oposiciones a la ciencia, esta idea de que la ciencia tiene que ser objetiva, que la ciencia, el lugar del investigador, tiene que ser un lugar alejado, un lugar comprometido, pero siempre desde la objetividad. Bueno, la noción de oficio, y que el oficio lo llevamos con cada uno de nosotros, desde el hacer, desde el arte, pone un poco en jaque. Este concepto va a ser central para avanzar. Y por último, dos reflexiones que vienen de México. Por un lado, Rodrigo Sigal, que es director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, donde dice que América Latina no es más que una nube de atomización de iniciativas separadas, pero tiene el potencial para que se generen nodos no permanentes en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso es una ventaja. Y esto abre una ventana a pensar, bueno, ¿qué está sucediendo por fuera de las universidades? El centro que él dirige no es una universidad y si bien colabora con la universidad, con la UNAM, en este sentido, él ha conseguido crear un espacio que, como autónomo, se está acercando a las líneas de producción, a las líneas de investigación, en el mismo sentido que me interesa trabajarlas a mí. Por último, Edgar Barroso nos pone un poco la mochila, ¿no?, como artistas. Dice que es muy importante que los artistas demuestren que hacer arte puede ser una forma de investigación relevante para la vida de la academia. Debemos empezar por nosotros y no esperar que las instituciones cambien solas. Es nuestra responsabilidad. Todo esto está sucediendo en el ámbito universitario. Y si bien son temas que han surgido hace alrededor de 30 años, la idea de investigación y creación como tal, en países como Australia, Finlandia o Reino Unido, acá en Latinoamérica estamos todavía ahí peleando a ver qué pasa, qué no pasa, hay muy pocos lugares que aceptan este tipo de producciones. Entonces, muchos de los artistas, para poder seguir dándole vida a estos proyectos, sobre todo, han pasado a desligarse de las universidades, algunos por completo, algunos no por completo, o sea, algunos tienen esa doble vida, en la que trabajan en los denominados Media Labs. Y para entender qué es un Media Lab, tenemos que remontarnos al año 1985, cuando se genera el primer Media Lab de la historia, al menos denominado así, que fue en el MIT, fue un proyecto gestado por Jerome Gisner, y el término viene un poco de laboratorio medial. En esa época, imaginémonos, en el año 1985, los nuevos medios que estaban apareciendo, y la palabra tenía que ver con una conjunción inglesa que unía a esas dos palabras, de laboratorio y medial. Después, con el correr de los años, por un lado la palabra se convirtió en medio genérica, y por otro lado, también supo despegarse del ámbito universitario, como tal. Entonces, hay unas mecánicas de trabajo que, si bien ya fueron mencionadas en particular, inclusive por algunos colegas que vinieron ayer, me interesa recopilarlas, para entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de investigación-creación, y tal vez a cuestionarnos un poco más cuál es nuestra postura, dónde es exactamente que estamos parados. Y en este sentido, me interesa retomar estas tres definiciones, que ya a esta altura de la vida son un poco clásicas, para los que estamos en este tema de la investigación artística, que son tres definiciones, tres formas de aproximar la investigación al arte. Donde una primera forma es la investigación sobre el arte, donde, si vamos desde la música, que es la rama que estoy estudiando específicamente, encontramos principalmente ramas que tienen que ver con historia, tanto musicología como etnomusicología. Siempre tenemos aproximaciones que intentan recopilar qué ha sucedido en la historia con las artes. Esto en general es bastante amigable con el método científico, porque los métodos que utiliza la investigación sobre el arte están validados desde las ciencias sociales. En un segundo término, y haciendo un escalón un poco más arriba, tenemos la investigación para el arte, donde encontramos todos los desarrollos que nosotros hoy los utilizamos como tecnologías y como herramientas que se utilizan para crear arte. En este sentido, los instrumentos son máquinas que son producto de la tecnología de cada época, de cada periodo en que el hombre vivió y produjo. Desde una flauta de hueso a ojereado, que implica una tecnología y un saber de acústica, si sea intuitivo, hasta el piano desarrollado por la revolución industrial, tal y como lo conocemos hoy en día, los dos instrumentos, desde el más simple hasta el más complejo, hoy en día las computadoras, software, en fin, reflejan el uso de la tecnología del hombre en cada época. En este sentido, la investigación para el arte avanza proponiendo nuevas opciones para la creación y el desarrollo de los lenguajes. En última instancia, tenemos la investigación en arte, que acá es donde empezamos ya a trastabillar, donde los límites empiezan a ser difusos, porque algunos consideran que la investigación en arte es la práctica, otros consideran que la investigación en arte es una reflexión posterior sobre esa práctica y qué tanto puede servir esa práctica, y si dentro de las universidades está bien que haya arte, está mal que haya arte, en fin. Podríamos hablar un montón sobre este tema, y si quieren podemos charlar afuera también, no quiero perder el tiempo de ponencia en este sentido. Nos quedamos con que la investigación en arte es un trabajo esencialmente práctico por parte del artista, que puede dar lugar a una reflexión posterior, si de ello sí puede existir, pero también puede abonar a entender la propia práctica. Descubrimos dentro de los Media Labs que se configuran como un espacio de convergencia, y también podríamos preguntarnos cuáles son las políticas o las motivaciones que llevan a estos integrantes a conformar estos espacios. Bueno, ya desde, no sé si alguien estuvo presente ayer, en la presentación de Cambá, lo primero que dijeron ellos fue que somos un grupo democrático que toma decisiones de forma horizontal, y bueno, eso me llamó la atención en base a cuestiones que yo fui observando en distintos grupos, la horizontalidad es una característica súper genuina de los Media Labs y me parece que está bien que se manejen de esta forma porque es su naturaleza de ser. Y hacen converger de esta forma espacios alternativos a instituciones académicas con otros tiempos de burocracia, otros tiempos de resolución de problemas, haciendo converger arte, ciencia y tecnología en distintas formas. ¿Qué sucede con la producción? Bueno, nosotros podemos encontrar dentro de los Media Labs producción en el sentido tradicional, pero por sobre todas las cosas lo que tenemos es una proliferación, sobre todo en los tiempos que corren, de la cultura hacker y la cultura maker. Estas dos culturas, bueno, la cultura hacker es un poco más vieja, y la cultura maker tendrá unos 20 años, creo yo, a partir de la revista Make, que hay un link que sigue funcionando, Make Magazine, con cuestiones de cómo llevar a la práctica distintos instrumentos y tecnologías que están basadas en las leyes del do it yourself, del hazlo tú mismo. los Media Labs se basan mucho en esto, en las tecnologías de rápido acceso para poder llevar a la práctica proyectos en general de índoles sociales que tienen impacto rápido y, bueno, precisamente con implicancias sociales en la mayoría de sus casos. Para ir cerrando, me interesa hablar de cuáles pueden ser los múltiples escenarios y los múltiples formatos que puede tomar un Media Labs, ya que no solamente son personas de distintas ramas o de distintas inquietudes que se reúnen a trabajar, sino que tienen una gran impronta con la promoción de espacios de formación. En este sentido podemos encontrar talleres tanto para niños como para formadores. La formación de formadores es una función importantísima que cumplen los Media Labs ya que es una no institucionalización de la formación en un sentido horizontal. O sea, es algo que es muy difícil de encontrar dentro de una institución el intercambio de formación pedagógica para alguien que no es de una rama específica. En este sentido también podríamos retomar conceptos de extran disciplina que también estuvieron bastante mencionados en estos dos días de jornadas. Por otro lado, es muy común encontrar residencias y alianzas de distintos Media Labs que permiten no solo llevar a la práctica proyectos propios, sino proyectos de personas ajenas a los grupos o incluso poder invitar a alguien que tenga un saber específico que las personalidades del grupo no dispongan. En una tercera instancia tenemos múltiples opciones de exhibición y difusión dependiendo de los tipos de productos que se pueden generar, producciones que tengan más que ver con lo sonoro tal vez tienen lugar en un concierto, producciones que tengan más que ver con instalación van a tener que ver con exposiciones, exhibiciones de distintos tipos. El resultado puede ser una curaduría, una revista, una muestra, etc. Como los procesos se suelen documentar, también encontramos la posibilidad de que estos Media Labs documenten y guarden cada parte de sus procesos y en general lo que encontramos es un gran archivo de todos los proyectos donde podemos ir para atrás buscando cómo fue que se consiguió paso a paso cada una de estas acciones. Y por último, la idea de gestión cultural. Es decir, siempre hay algún experto dentro de estos grupos o alguien que se ocupa, por más que no sea experto que lo hace intuitivamente, en el tema de la gestión de fondos, de la procuración de fondos sobre todas las cosas, pensando qué convocatorias están abiertas, a qué becas se pueda aplicar, y además para llevar a la práctica por medio de distintos medios de financiación los proyectos que se inscriben dentro de estos grupos. Así entonces, bueno, termino. Si quieren podemos charlar después, si no, también pueden buscar con mi nombre en las redes sociales. Dentro de mi blog está esta ponencia en formato texto, la pueden conseguir si les interesa, y si les interesa ampliar también, yo les puedo pasar el material que es la fuente de este texto que hoy les comparto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.